Y si fuimos con más tribal, Héctor Paul, DJ, venga, nuevamente, Memda Records. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, chiquilla! ¿Qué es lo que te asustes? El ritmo que te gusta es el ritmo tribal Vamos a gozar una linda nocheta de pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!